La pedreguera de Benisa tiene la misma estructura que los fandangos de estrofa partida, pero sin llevar el nombre de fandango. Es un baile que por su melodía se parece más a las seguidillas o a las jotas, que solo se dividen en cuatro estrofas y se cantan. Bueno, solo se encuentran en las comarcas del sur de la comunidad valenciana y siempre ligadas al mundo rural, aunque muchos grupos de danzas la han incorporado al surrepertorio, entre ellos nosotros. Para todos ustedes, la abuela no, la pedreguera, pero es la abuela de Benisa. La Abuela de Benisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!